Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están todos ustedes? Espero que estén súper bien, ya saben, aquí, volviendo otra vez a los relatos. Espero que les hayan gustado los relatos anteriores, el relato donde hablamos de la leyenda urbana de no solo los perros lamen. Espero que lo visiten, es el video anterior, y también tenemos otro video donde hablamos de la experiencia de cuando se te sube el muerto. Espero los visiten, los compartan y les den like. Y vamos a comenzar. Vamos a hablar ahora acerca de un relato conocido por los compañeros traileros, sobre una mujer que aparece en ciertas zonas de las carreteras. Y esto comienza así. Esto le pasó a un chofer de un camión transportista, de un camión que nosotros los mexicanos llamamos trailers. Esta persona trabajaba una ruta que va desde la Ciudad de México hasta Nuevo Laredo, Tamaulipas, y llevaba muchos años haciendo esa misma ruta. De la casualidad que en una ocasión a uno de sus compañeros, que tiene una ruta diferente, que él no conocía, estuvo la mala fortuna de accidentarse. Y a él, pues le tocó curir esa ruta. La ruta era muy diferente, era la ruta que va desde México, desde la Ciudad de México, a la Ciudad de Durango. Y era una carga urgente, o sea, tenía que llegar rapidísimo esta persona. Tal era la urgencia que tenían, que pues solamente les avisó a sus compañeros, que iba hacia esa zona. Y compañeros de él, le advirtieron que en cierto tramo de la carretera, por ningún motivo circulara en la noche, ya que se apareció una mujer por la carretera pidiendo un aventón. Dada la urgencia que tenía esta persona por hacer la entrega y tratando de cumplir con su trabajo, pues él, él tomó la carretera en la noche. Iba tan rápido, iba tan inmerso en sus pensamientos y en lograr cumplir con su trabajo, que no recordaba dónde sería el lugar donde tendría que pasar esto. Hasta que en una cierta curva, vio a una mujer que estaba a la orilla de la carretera, con una llanta a un lado de ella, como si se le hubiera ponchado, como si hubiera tenido un percance con la llanta. Nuestro operador, al no acordarse de esto, intentó frenar para ayudar a la mujer, acordándose también. Al momento de lo que le habían comentado a estas personas, sus compañeros, de que por ningún motivo se parara. y siguió a su paso, no se paró, solamente aminoró la velocidad y siguió derecho. No se paró en ningún momento y por el espejo retrovisor esperaba ver a la persona cuando la adelantara. Y la sorpresa de su vida es de que no la vio. Eso fue casi entrando a la curva. El camión siguió su marcha y casi se le olvidaba este momento a esta persona cuando de pronto vuelve a ver otra vez a esta mujer en la misma situación con una llanta al lado adelante de él. y lógico, él se queda estupefacto, se queda aterrorizado y sigue su marcha con las precauciones debidas pero sigue aumentando la velocidad. Y pasa exactamente lo mismo. La adelanta y la vuelve a buscar por el espejo retrovisor y no la ve. ya con el temor hasta la garganta él siguió su marcha concentrando sus pensamientos y en lo que estaba pasando. Y como todo buen chofer pues tiene que ir espejeando a los lados por si no viene nada, por si no tiene ningún inconveniente y a la hora de voltear hacia su lado derecho lo que ve lo deja pasmado. En el asiento del copiloto lleva sentada esa mujer de blanco viéndolo fijamente con la cara totalmente destrozada y nuestro amigo como buen chofer dominando todo su miedo se concentra en el volante comienza a rezar comienza a invocar a Dios a través de sus rezos sin voltear a ver pero por el rabillo del ojo sigue viendo esa imagen espectral a esa mujer que está al lado de él y que casi lo toca. él sigue rezando se concentra en el otro espejo se concentra en la carretera y el espectro se va le da gracias a Dios porque no le ha pasado nada y sigue su camino hasta llegar a su destino llegando a Durango le comento a todos sus compañeros y le dicen te lo advertimos o sea eso es algo que tú ya sabías a partir de ahí él regresa a México con otra carga y llegando a las oficinas él renuncia pero tan afectado que necesitó ayuda psicológica bueno amigos espero que les haya gustado este es un relato corto acerca de esta de esta versión de la leyenda de la mujer de la carretera saludos a toda la gente de Durango toda la gente de Coahuila a la gente de todo el estado de Nuevo León de San Luis Potosí y a todas las personas y choferes que transitan por la 57 si te gustó dale like compártelo en tus redes sociales comenta también si tienes algún relato suscríbete para escuchar más material así cuídate mucho y buenas noches